Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para Mago Azul, noticia de última hora. Lamentable, pero se acaba de confirmar que Cádiz Club de Fútbol no viene este próximo 30 de mayo al Estadio Mágico González para el homenaje del astro salvadoreño. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Míralo en el siguiente video. Este lunes 27 de mayo se ha dado a conocer la triste noticia a las 2 con 7 minutos de la tarde. Cádiz no podrá venir a realizar el homenaje al Mágico. Así lo ha dado a conocer el equipo en sus diferentes redes sociales con un comunicado que dice lo siguiente. La expedición del Cádiz Club de Fútbol ha tenido que aterrizar de emergencia hace unos minutos en el aeropuerto de Sevilla tras un fallo mecánico en el avión que los conducía rumbo a El Salvador. Dada las circunstancias y la imposibilidad de encontrar una solución por parte de la aerolínea, se ha cancelado el viaje a El Salvador. A partir de ahora trabajaremos en poder cumplir nuestro compromiso con Jorge Mágico González, El Salvador y los salvadoreños. Este lunes la expedición del Cádiz salía desde Jerez en un vuelo chapter que los conduciría al país centroamericano, pero durante el vuelo se presentaron ciertos inconvenientes. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz Club de Fútbol, habla en el pelotazo sobre el vuelo cancelado a El Salvador. La tripulación ha sido muy profesional y no hemos sentido miedo. El viaje a El Salvador queda suspendido. Iremos en el futuro. Los jugadores tienen un gran estado de nervio. Ha salido a quemar un poco las aguas porque estaban bastante tensas, bastante complicadas, ya que no se sabía muy bien qué es lo que pasaba, pero confirma que la tripulación ha llevado esto de una manera muy profesional, lo ha hecho de una manera correcta para no generar miedo en los jugadores porque recordemos que iba los jugadores, el staff, todo el cuerpo técnico, entonces llevamos bastante gente que por lo menos miedo no le han generado y debido a esto él dice que queda suspendido de momento porque los jugadores, a pesar de no sentir miedo, sí tienen nervio de lo que pudo pasar. Entonces lo mejor es ir en el futuro cuando ya los jugadores ya estén más calmados, tal vez no tanto agitados ni por la euforia del momento. No solamente Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, ha salido en las declaraciones del suceso. También Chris Ramos, el español que juega en el Cádiz en directo con el pelotazo, menciona lo siguiente, ha sido un susto, pero estaba todo controlado. Lo importante es que todo ha quedado en un susto y estamos todos bien. Tanto el staff como los jugadores, toda la tripulación se encuentra bien, pero como también menciona Manuel Vizcaíno, no deja de haber nervio, un poco de duda, un susto de parte de los jugadores y de toda la tripulación porque las cosas que pasaron, aunque a pesar de que la gente de cabina, las azafatas, todos los que iban involucrados en el vuelo, los supieron controlar y no meter miedo, igualmente incertidumbre de lo que pudo pasar, de lo que tal vez si no se tomaban esas precauciones que se han tomado, les pudieron pasar a la tripulación. Recordemos que desgraciadamente en el fútbol hay muchos sucesos que por no tomar precauciones han terminado en tragedias aéreas. Tenemos la del Chapecoense, la del Gran Torino, un equipo histórico del año 40 que también por problemas ayer se falleció y se muda en equipo, pero ese no ha sido el caso por tomar las precauciones necesarias. Y también en la parte psicológica del futbolista, ya que cuando pasó el percance en España era aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Entonces si se recurría a un plan B, otro vuelo de ese estilo, sería salir prácticamente a la medianoche o a la mañana del día siguiente y estar llegando El Salvador en la noche del miércoles y el partido del jueves. Entonces el equipo quedaría muy golpeado psicológicamente porque todavía vienen en la mente de que estuvieron a punto de un percance. Entonces lo mejor es que se mueva el partido. Pero ustedes mandan, nos dejan en los comentarios qué opinan, que está bien esto, que tal vez hubiera podido jugar de otra manera, si se podía suspender un partido uno o dos días, el que ahí se va a buscar otras opciones. Lo dejan en los comentarios. No olviden darle me gusta al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar enterado sobre la magia del deporte salvadoreños. Adiós.